Para mí hoy en día ser flamenco es ser un amante de este arte al máximo, escuchar mucho cante porque es la base del flamenco, y ser un profesional. O sea, intentar llevar eso a la máxima expresión y no quedarte en medias tintas. El flamenco tiene una parte muy de improvisación, que es la parte bonita, y creo que es la que nos engancha a los artistas sobre todo, muy parecida al jazz y demás, pero claro, para que eso pueda fluir tiene que tener unos códigos que la gran mayoría no están escritos y que los va aprendiendo con el oficio, los va aprendiendo en una escuela, yo intento explicarlo siempre a mis alumnos para que lleven esa ventaja, pero casi todos los profesionales lo hemos aprendido trabajando. Hay dos cosas que me mantienen en el barrio. El cariño que le tengo al barrio, la apuesta porque el barrio siga creciendo y tenga oportunidad, que una persona no se tenga que desplazar a la afuera o a un sitio más moderno para seguir teniendo una formación y que, no sé, no sé, el flamenco lo entiendo castizo, el flamenco lo entiendo con sabor, ¿no? Y una gran de instalaciones, si tú te vas, por ejemplo, a Jerez, donde vas a encontrar el flamenco con más peso y donde vienen a lo mejor desde Australia o desde Estados Unidos a estudiar el flamenco, es en una cochera, en un callefón, del barrio más deprimido de la ciudad, ¿no? Entonces creo que también está ligado, el flamenco está ligado a estas paredes, a estos lugares y que me niego a irme de mi barrio. Yo soy muy de soleá, ¿no? El palo de la soleá. Pero la soleá siempre se ha identificado con la tristeza, se ha identificado con eso, ¿no? Con estar con una pesadumbre encima, es un ritmo lento y creo que ahora mismo podemos empezar con soleá, pero la soleá lo bueno que tiene es que puedes cambiar la soleá por bulería y va subiendo el ánimo y va subiendo la velocidad y terminas por bulería. Y cuando terminas por bulería significa que esto ha cambiado y que estamos pletóricos y viviendo, que es lo que nos ha coartado en esta situación, ¿no? Nos ha encasillado y nos ha encuadrado la vida. Entonces, sí, yo creo que empezaría por soleá y terminaría por bulería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!